¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el evento de TommyPlay Sí, nuevamente porque tenemos un ítem gratis que es este compañero de hombro totalmente gratis que vamos a poder conseguir acá apenas entremos al juego Sí, así que es súper fácil, solamente tienen que entrar al juego que se los voy a dejar en la descripción de este video Bueno, este compañero de hombro salió hace unos días para poder obtenerlo, así que bueno, lo subo un poquito tarde, así que bueno, mejor tarde que nunca Así ya, si no lo han conseguido, lo pueden ir a conseguir ahora y si ya lo consiguieron, bueno Y si ya lo consiguieron, pueden dejar su like y díganme en los comentarios qué opinan de este nuevo ítem que nos da este evento Uy, cada rato me están volteando, no puede ser Así que ahora sí, vamos a ir a ver este ítem a mi inventario, a ver qué tal es Así que bueno, esto nos ha dado por llegar a lo que viene siendo los 50.000 me gustos en el juego, así que ahora sí vamos a verlo Bueno gente, por acá estoy en mi inventario y como pueden ver, así tenemos el ítem que es el compañero de hombro Así queda, es chiquito, o sea, tampoco es tan grande y queda bien Y como pueden ver, así se ve en forma 3D Está bastante bueno, así que no sé hasta cuándo estará disponible, así que vayan a obtenerlo si no lo han obtenido todavía Como pueden ver, tiene la cabeza de esa comida que no me acuerdo el nombre Y después tiene el cuerpo normal, así está bueno Está bastante buena la figura, así que no se lo pierdan y vayan a obtenerlo acá dentro del juego de Tommy Play Así que bueno gente, ahora sí, gracias por ver el video No olvides regalarme tu like, suscríbete al canal y muchas gracias por esos 100k Les agradezco muchísimo y vamos por mucho más, por muchas más metas Así que gracias por el apoyo y ahora sí, nos vemos en un siguiente video Acá en mi canal, Mercedes B Chau chau Chau